Ven conmigo, na-na-na, ven conmigo, na-na-na, yo quiero amarte Ven conmigo, na-na-na, solo conmigo, na-na-na, yo quiero amarte Ven conmigo, na-na-na, yo quiero amarte Ven conmigo, na-na-na, ven conmigo, na-na-na, yo quiero amarte Ven conmigo, na-na-na, solo conmigo, na-na-na, yo quiero amarte Ven conmigo, na-na-na, yo quiero amarte Ven conmigo, na-na-na, solo conmigo, na-na-na, ven conmigo, na-na-na, yo quiero amarte Ven conmigo, na-na-na, solo conmigo, na-na-na, yo quiero amarte Ven conmigo, na-na-na, yo quiero amarte Ven conmigo, na-na-na, yo quiero amarte Dime cuánto tiempo, cuánto tiempo, mami, dímelo Dime cuánto tiempo Dime cuánto tiempo, cuánto tiempo, mami, dímelo Dime cuánto tiempo, movimiento, 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 movimiento duro Ey, nena, vamos a perrear sin contar las horas Que esto sea como va Ey, vamos a perrear sin contarlas Que solo vamos a estar tú y yo No contemos las horas Aprovechemos el momento, girl No contemos las horas Que solo vamos a estar tú y yo Dime cuánto tiempo, mami, dímelo Dime cuánto tiempo, cuánto tiempo, mami, dímelo Dime cuánto tiempo Movimiento, movimiento, movimiento duro Movimiento, movimiento, movimiento duro Movimiento, movimiento, movimiento duro Movimiento, movimiento, movimiento duro Ay nena, vamos a perrear sin contar las horas Que esto ya cómo va Y vamos a pelear sin contarlas Que solo vamos a estar tú y yo No contemos las horas Aprovechemos el momento, girl No contemos las horas Que solo vamos a estar tú y yo No contemos las horas No contemos las horas